Bueno pues, vamos a ir con la segunda autonómica, Grupo 13. Estos son los marcadores de la jornada. Pontellas 3, Goyán 2, Tomiño 3, San Juan 0, Alerta 3, Rivadelo 3, Rivera 0, Progresista 4, Tide 0, Arbo 1. O Arbo Viñade, el dinero logre de una copa que no se ha partido esta semana y no se ha ganado. Hoy se voltó a cañar. Además, la casa de un dos grandes equipos, o Tide. Budiño 2, Nieves 1, Oiense 3, Cañiza 0. Xinzo 0, Louro 1. E Mos 4, Alpinista 0. Bueno, Mos ahora coño yo gustos goles. Vamos a ver como esta clasificación e a Bindeira xornada. Louro 55, Progresista 53. Xinzo sigue 3º con 45 puntos, empatado con Nieves. Por abaixo, 25 Pontellas, San Juan 13. Escapase o Mos con 30 puntos, o Alerta 29. E Budiño ahí na mitad, atavo con 39, os mesmos corriba de Louro. A Bindeira xornada, Progresista Budiño, Alpinista Tomiño, Goián Oiense, Nieves Xinzo, Ribadrero Rivera, Louro Tide, San Juan Galerta, Cañiza Moss, Arbo Pontellas.